Algunos dicen que el francés es el idioma del amor Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo, ma chérie? Je ne parle pas, mais je t'aime Pero soy fluido en el beso francés Y esta samba que te encanta Alza el vuelo de tu falda Y en la lengua que te plazca Nuestro idioma es el del alma Jete, 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 Jete Oye, garota, ¿cómo se llama? Oye, garota, oye No soy fluido en esa lengua portugués Y esta samba que te encanta Alza el vuelo de tu falda Y en la lengua que te plazca Nuestro idioma es el del alma Jete, yo amo muy tú, ¿voce? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video